Hola, ¿cómo están? Soy Laurita Fernández y estamos camino a PH. La verdad que nunca fui. No sé quién me van a preguntar de qué se habla, de nada. Así que vamos a ver cómo va. Acompáñenme. Primera vez, Andy. Hay muchas confesiones, hay un poco de vertigo. Sé quiénes son los invitados, sé que está Pau Chávez, sé que está Margarita Stolbizer, Aníbal Fernández. Mirá, Silvia Zulega. Ah, bueno, en la serie no también lo conozco. No sé, creo que somos todas personalidades como muy diferentes. Y creo que es un poco lo que busca el programa, ¿no? También. Esto me lo han enseñado las maquilladoras. Uno siempre se maquilla la cara, todo, y te olvidás como del escote y está bueno. Dices, vos pásate así que queda bien. ¿Todo bien, mi amor? ¿Lu? Sí. Ah, encantada. Sí, sí, sí. Por favor, ¿y qué hay de comer? ¿No? Creo que hay comida. La verdad que es un ramada que tiene mucho debate, se tocan muchos temas políticos, sociales, con una mesa súper variada. Aunque sí, no comí nada todavía. Porque como nadie, yo me puse la servilleta. Después como nadie arrancó, la volví a poner arriba. Yo pensé que ya iban a arrancar a comer y no. Así que voy a esperar que arranquen los demás y coman. No. 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 un montón de cosas y eso está bueno, tener el espacio. Le mando un beso enorme a todos los que lo compartieron, a todos los que siguieron este video y estuvieron viendo cómo se hace PH de adentro.